Muy buenas amigos, después de dos años sin público, volvemos al circuito de Jerez. Bueno, yo ya llevo muchos años sin perderme esta cita y en este 2022 os voy a enseñar cómo entrar en el circuito y salir sin esperar mucha cola, ¿vale? Para ello lo vamos a hacer entrando por las gradas de la R9, que son las que dan a la curva Dani Pedrosa, la cual es la horquilla que está al final de la recta más larga del circuito. Y bueno, os voy a dejar ya con el sonido de mi 125, la cual algunos dicen que no vale para adelantar, ya lo veremos, y os dejo con el sonido de la 125 y con el sonido del resto de la moto, ya veréis que ambiente más guapo, aunque bueno, en este caso no nos vamos a encontrar tantas motos como entrando por la entrada principal. Venga, ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muy difícil adelantar con la 125 la autopista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora seguimos rápido. Gracias. 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 Espero que nos hayan respetado nuestra plaza, ¿no? Ya que va por plaza. Gracias. 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 Hoy vengo yo más preparado que ayer, ¿eh? Tengo dos bocadillos. Yo tengo yo más calcao que 15 y dos malos calcao. Ah, bueno, el colacao. El colacao no lo vamos a dar un bucho. Pero será malo tomar el colacao. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé, porque... en el halo yo me siento. Yo para mi, todo lo que he visto. No voy, hay, 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 hay. Eso es un poco. Lo que entonces va, ¿no? Enseñebre, el centro de la avenida, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!